Hoy a las 18 en el Viejo Mercado teníamos el acto de cierre de la Universidad Barreal del ciclo 2022, que era un acto muy merecido por toda la comunidad educativa de la Universidad Barreal, por sus estudiantes, por el esfuerzo de los docentes, pero ante la situación epidemiológica, la escalada de casos que tenemos en la ciudad y siendo coherentes con lo que hemos hecho desde el inicio de la pandemia, en que la prioridad fue la protección de la salud y la vida, hemos decidido suspender ese acto y posponerlo hasta que la situación sea más favorable. Esto está en consonancia con lo que usted decía hace instantes respecto de cuáles han sido por allí las medidas que ha tenido a lo largo de toda la pandemia la Universidad en cuestiones de prevención. Sí, en realidad siempre la condición para la discusión, para la implementación de medidas, para el trabajo y para la docencia y la investigación, siempre fue poner primero la salud de la gente, poner primero la salud de la comunidad universitaria, pero de toda la comunidad. Pensemos que no vivimos en la universidad, vivimos en Río Cuarto, vivimos en Higueras. Cada persona que se pone en riesgo acá puede llevar la enfermedad a su casa, a una persona susceptible, a un pariente, a un amigo. Por eso siempre las decisiones se tomaron con esa tónica y hoy en un evento que teníamos más de 600 personas y que estaba planificado como una fiesta, quizás unos días atrás no hubiéramos tomado esta decisión, pero nos pareció prudente, con toda la complejidad que acarrea, nos pareció prudente suspenderla hasta que la situación epidemiológica mejore. Constanza, una síntesis de lo que deja la Universidad Barreal en este trabajo conjunto, sobre todo con sectores, con vecinos, con vecinas de la ciudad. Bueno, la verdad es que este 2021 nos ha enseñado que tenemos que seguir compartiendo con los vecinos, seguir escuchándolos, seguir teniendo a las organizaciones como pioneras en la recolección de los intereses y necesidades de cada uno de nuestros vecinos. Las organizaciones populares, las organizaciones barriales y las instituciones han sido quienes han sostenido básicamente a los barrios periféricos y a cada uno de los vecinos en cada uno de sus sectores durante toda esta pandemia. Y a nosotros nos ha enseñado que fortalecer cada una de esas instituciones nos potencia como universidad, nos potencia como Universidad Barreal y nos encanta poder trabajar así. Este año ha sido muy particular por todo el... Ha sido la mitad del 2021 en realidad de talleres. Hemos trabajado con otras instituciones con las que nunca habíamos trabajado como fundaciones, instituciones más del municipio y otras organizaciones. Pero estamos contentos con el balance, la cantidad de participantes que hemos tenido y bueno, esperamos obviamente en el 2022 tener muchísimos más participantes. En números generales, coméntenos la cantidad de asistentes que ha tenido la Univarreal, los talleres, las distintas áreas de capacitación. Bueno, las cuatro áreas que tenemos son oficios y recalificación laboral, que es en general la que más participantes siempre tiene, cultura, deporte y formación ciudadana. Nosotros tratamos de abarcar como un gran espectro de capacitaciones, entendiendo que no solo el vecino tiene que recibir algo concreto de oficios, sino más bien tener una transversalidad en sus capacitaciones, en sus formaciones y también una contención para aquellos niños y niñas de los barrios que por ahí a lo mejor no pueden llegar a un club en el centro o a lo mejor incluso hasta ayudar a que los clubes se refuncionalicen. Así que estamos, bueno, con esas cuatro áreas trabajando. Tenemos la particularidad este año, a pesar de los cuatro meses que pudimos solamente dictar talleres, tuvimos más de 250 inscriptos y participantes que están en condiciones de recibir certificaciones y muchos docentes que se han acercado, nuestros profes tradicionales de todos los años, que les agradecemos la paciencia que nos han tenido, la complejidad de trabajar en este contexto, con tapabocas, con todos los protocolos, pero que a su vez se han ayornado a todas estas condiciones para que los vecinos de los barrios tengan la mejor capacitación posible.